No puede ser, estoy extremadamente triste. ¿Qué te ocurre Rick? ¿Por qué estás triste? Porque quiero jugar al nuevo DLC de Pokémon, pero no me llega el dinero y no sé qué es lo que puedo hacer. ¿Pero tú no tenías un sponsor con Instant Gaming? ¡Es verdad! Instant Gaming, tu página de confianza para comprar juegos rebajados al mejor precio. Hace poco ha salido el DLC del Tesoro Oculto del Área Cero, y podéis aprovechar para comprarlo rebajado a través del link que tendréis abajo en el comentario fijado y en la descripción. Gracias a Instant Gaming por patrocinar el vídeo de hoy y, lo más importante, mi desayuno. Que hoy ha sido... Este Mad Keep. Han sacado un mod de Isaac que te da un dado que hace re-rolls en cascada. Y con re-rolls en cascada me refiero a que hay una especie de lista de pools de objetos y te vas re-rolleando cada vez en una pool distinta o algo así. Entonces me he traído aquí a Dope. Hola Dope, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para grabar este vídeo y hacerlo con dos dados. No con uno, sino con dos. Entonces, la lista es esta. Por lo que yo entiendo es que primero te rolea a la sala del ángel o algo así, o que de la sala del ángel te rolea a la sala del demonio. No tengo... No lo tengo entendido. No sé si es que hay una especie de contador que te va roleando de una sala en otra siempre, y como que tienes un contador interno de que primero va esta, luego va esta, luego va esta, o que te rolea a la que está arriba de donde tú estés. No tengo ni idea. Entonces, vamos a probarlo rapidito. Y bueno, en teoría la primera debería ser de ángel, así que ni idea. Tenemos aquí a... Ahí está. Espérate, yo estoy en el logro de vos. Ahí. No nos vemos la vida, pero bueno, no pasa nada. Esto es... Ahí está. El dado de cascada tiene seis cargas. Me parece demasiado poco para lo que hace. Y yo voy contente a Azazel y él va con Azazel. ¿Por qué? Porque me ha hecho gracia y tiene ganas de jugar Azazel hoy. Vale, y en teoría ahora... Estos juegos hat, pero bueno, hay que hacerlo. En teoría ahora, si roleo, ¿son objeto de ángel? No. Son de librería. ¿Por qué? Vale, porque es... Treasure Room. Dale, de la Treasure pasa a la librería. Vale, depende de la sala en la que estemos. Claro. Pero es que entonces... Si quieres de ángel, tienes que hacerla en la ultra secreta. Sí, en la ultra secreta. La ultra secreta que no es... Es la que está cerca del boss. Esa es la segunda, sí, la que está cerca del boss. Si ahí conseguimos un ítem, el de role es de ángel. Y si entramos en una de ángel y no nos gusta o tenemos llave, podemos volverlo una de demonio. Eso sí. Y lo de Crane Game te da planetario, por lo que veo. Y ahí pone Vegard, que no sé qué es. Vegard son los niños que te dan cosas. Entonces, la de la sala secreta te da una pool de niños que te dan cosas que no se les servía, no son muy buenos. Pero los de boss te dan objeto de secreta, que eso sí que me interesa. Vamos a poner la R. Pues podríamos perfectamente forzarlo. Pues mira, esto es que no te puedan pegar. Pillamos tres libros. Sí. Que uno pille tres libros, pilla tú tres libros. Pilla tú tres. Pilla yo, venga. Mierda, se me ha olvidado. Es verdad. Que esto se me ha olvidado. Se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me ha olvidado, perdón. Se me ha olvidado. Bueno, podemos re-rolear este si quieres. Sí, re-roleo si quieres. A ver. Ah. ¿Cómo? Ha contado como que es ítem. Ha contado que la pool es de libro y te ha dado un ítem de boss. Vale. Entonces son... Lo puedes concatenar. Ok. Eso sí que está interesante. Vale, 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 vale. Vale, coño, vale. Va por salas y por... Por sal y por pool, sí. Entonces está concatenado una encima de la otra. Vale. Pues si tienes suficientes baterías, puedes intentar forzarlo. Eso está curioso. Vale. Llévate tú esto porque más rango no te puedo quitar. No me ha cambiado. Nada. ¿No te ha dado literalmente nada? ¿Por qué? Me pincho pa' nada. ¿Es porque está generador raro o algo así? Y... Pilla tú, yo no puedo. Porque está como generador raro y le pasa como... Cuando le pasaba el ítem de la mantequilla que no te daba... Que no te daba los stats o algo así, raro. Y solo te daba los efectos, no me acuerdo. Digo, puede ser. Puede ser que esté hecho mal así. No sé. Por haberlo hecho dos veces, el re-roll. Eso sí puede ser. Que no esté preparado. O porque estamos en... Coño. Píllalo. Porque estamos en cooperativo, también puede ser. Y eso también píllalo. A ver. Iba a decir, ¿por qué ese enemigo ha soltado un corazón? Luego he recordado que le he dado una mosca. Pues yo creo que iba a decir de hacerlo aleatorio. Pero claro, esto es mucho más específico que hacerlo simplemente aleatorio. Lo que sí que me interesa es lo de los objetos de demonio. Porque sería llevarnos ítems de demonio como Princeton, que nos puede tocar y todo el rollo. Sin necesidad de tener que hacer pacto con el demonio y estar forzado. Ahora tenemos dos re-rolls con lo del boss. Y de esto podían salir los de secreta, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Vale? ¿Le queda poco? Me la jugué. ¡Uh! Le puedo cortar a mitad. Ah, claro, porque he utilizado la Biblia satánica, soy imbécil. Espera, entonces esto es de Demon... No, Devil Room. Sí, esto es Devil ahora mismo, es verdad. Luego sería Demon Bagger y luego Curses Room. Si gastásemos los dos dados. Eso no sé qué es. Eso es una tumba, no es mal objeto, pero dale tú a ver. Creo que... No te lo puedes llevar porque si no... No puedo llevármelo. Es que se lo puede llevar soy yo. No puedo llevármelo. Dope, por favor, me hace feliz. Pero es que si nos lo llevamos luego no podemos hacer doble. Le doy. No, voy a pedir a los dioses de... Me voy a llevar los dos, lo siento. Mira esto. Voy a abrir la consola pero sin que vosotros veáis nada. Y fíjate que de repente ha aparecido aquí en Skullback y esto me permite poder llevarme dos dados. Increíble. Trememundo. ¿Quieres llevarte tu delito a este? ¿Qué hacía? Marbles, cuando te pegan te puedes tragar los trinkets. Nah. Pues me lo llevo yo, yo qué sé, tío. Ala. Calla ya. Y ahora pues ya está. Tenemos dos de estos y un Crooked Penny. ¿Qué puede salir mal? Absolutamente nada. Bueno, de mí no depende el Crooked Penny. Así que más gracioso. Pues si depende de mí, yo siembro el caos completamente. Ahí. Y aquí no. Nos lo aguantamos para cuando haya un Godhead. Sí. Y lo tiro dos veces para que haya dos Godhead y luego roleo. Tenemos una bomba para... Buah, para dos bochis ahí, ¿verdad? Y vida azul. Llévate tú esta vida azul. Y voy a explotar yo esto. A ver qué tal. Si me devuelvo una bomba, ¿no? No. Bueno. La bomba te la ha devolvido, entre comillas. Sí, me la ha devuelto, pero... Y con una sonrisa, ¿eh? Que poca gente... A ver, un momento. ¿No abre una bomba aquí? Nah, triste. Bueno, vamos por aquí. ¿Por qué no? Un corazón celda que puede salir mal. Todo, pero... Vale. Esta es la amarilla. Sí. La amarilla. Y de esto roleaba a librería. Sí. Como odio estos, de verdad. El día que los pusieron en repente se quejó todo el mundo. Todo, todo, todo. Eso y estos de aquí, que son unos puñeteros. Lo que me faltaba, que me quitaran cargas. Yo que estoy intentando conseguirla, encima me las quitan. ¿Qué hay aquí? Vaya. ¡Otra mochi! Una mochi. ¿Pero qué pasa con la mochi, tío? Quita. It's mochi, es de ahí. Joder. ¿Ahora sí suelte la bomba? ¡Ah, mierda, hombre! Es como cuando se te cae algo de abajo el mueble. La bomba esa. De hecho, podríamos rolear en el espejo al otro lado. Y no sé si cuenta como sala del tesoro, creo, también. Pero es un ítem gratis, porque te da la pieza del cuchillo. ¡Guau! Espérate. ¡Ay! ¿Qué hace ahí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo aparece tan cerca eso? Me extraña muchísimo, te lo juro. Vaya. No sé, al final me matan, verás. Ahí está, los pinchitos en el suelo. Ahí está. ¿Y ahora para dónde va? A ver. Arriba. Ahí estamos. ¡No puedo moverme, dope! ¡Te he trabado! Vale. Esto es velocidad. Si quieres, llévatelo tú. Para cargar el bristo más rápido. Y esto es vida. ¿Tú? ¿Qué es eso? Parece un airpud de estos de auricular. Sí, sí. Tú sabes lo que es esto. Tú no sabes lo que es esto. Tú ni lo sabes ni lo vas a ver. Hemos hecho pacto, ¿no? Sí, estamos condenados. Entonces tenemos que entrar. A ver. Vaya. Vaya. Confía en mis habilidades. Mal confiado. Este gumpi me lo puedo llevar gratis, realmente. Voy a hacer así, me da la vida. Y luego puedo sacrificarla y me llevo este objeto también. ¡Guau! ¡Hala! No podemos ir. Podríamos haber hecho cosas en la amarilla, ¿no? En la amarilla no lo hemos ni pillado. Se me ha olvidado directamente que eso existía. Pero sí, podríamos haberlo hecho. Bueno, no tenía carga. Me faltó una carga. Vale, cuidadito. Aquí está la amarilla. Aquí podemos hacer un rol del objeto que en teoría hay. Vaya. Era para igualarme con teo. Pida. Oh, no. Espérate. Ah, no. Era la parte del espejo. Calla. Da la cruqueza. ¿Eh? Bueno, aunque esto te ha sido más a ti. Ah, no. Bueno, claro. Pero espérate. Que yo tengo... Un momento. Es que quiero que esto desaparece. Entonces... Hay que pillarlo a la vez. Sí, pero creo que hay que pillar los de los laos. Vente para acá. Píllate tú. Sí, el de la derecha. Seguro que no va a desaparecer el libro. Ahí está. Mire, te has llevado a baño encima. Pero claro, el libro para qué es. Yo realmente lo quiero por el bookworm. Pero yo no me puedo llevar dos. Ponte al otro lado. Llévate el ítem. Y la biblia. Joder. No sé. Al final será por ítems. No puede dope. Sí, es autoapuntado, pero no puede dope. Podemos hacer rol luego, eso sí. Vale, ¿dónde está la sala? Aquí está. Ahí podemos hacer rol, por ejemplo. No sé ni de qué pool es eso, la verdad. Curioso. Ya estamos. Es que de verdad, este niño no puede mover una moneda y no pillarla. Ya que no me puedo llevar libre, me llevo la moneda. Chalota. Ah, coño. Hola. Eso no lo he visto. Con tropezones. Claro. Con un golpe me muero. No, no te mueres. Me muero yo. Cuidado. No, dope. Me he pegado con el gogote en la puerta. A ver, ¿qué hay aquí? Absolutamente nada útil. ¿Por qué? Pues tengo un chariot, pero no tengo absolutamente nada con lo que utilizarlo. Y esto es gracioso, porque ahora cuando llegue al poste vas a reír. Mira, vida. Aquí sí que me voy a reír. Vamos a ver. Pues... Sí, me llevaré esto, pero vamos. No va a hacer que el otro vaya más rápido. ¿Cómo me voy a reír con esto? Jesús. ¡Una caca! Disculpa. ¡Dos cacas! ¿What? ¿Es por el ítem que tienes alrededor? Sí. Vanishing Twins. No puedo. Lo vuelvo a intentar. Toma una bomba. Me he dado yo solo. No puedo moverme. ¡Se han muerto ya! ¡Hostia! Cuidado. Ah, pues se ha salido bien. Y cuando se mueren te dan un objeto extra. Entonces, eso es rango. Deberías pillártelo tú. Y esto también es vida. Así que también deberías de pillártelo tú. Creo que no desaparece lo de abajo. Píllate la vida primero. Vale, eso también es rango. Llévatelo. Y esto era rango también. Llévate. Ahí está. Vale, el que se duplica es el de arriba. De acuerdo. Pues nada, no te ha venido mal tampoco. Ya está. Tienes un poquito de rango, está bien. Y nos vamos ya. A no ser que quieras que reroleemos lo del cuchillo. Vamos a ver qué es lo de la pool del cuchillo. Venga. Tanto que te empeñas. Venga, va. Vamos a hacerlo. Cuéntate que te calles. Es que de verdad. Vamos a rerolear la fruta. Creo que es venido. Vaya, qué pena. Batman, joder. Vale, y esto... ¡Oh! Oh, Dios mío. ¿Te colocas aquí, por favor? No sé si esto funciona, pero me lo quiero llevar para arriba. Bueno. ¿Y esto entonces? ¿De qué pool ha hecho rol de la librería? ¿A dónde ha llevado esto? Era un libro, ¿no? Boss Room. Sí. Yo creo que lo que ha pasado es que la Biblia es de muchas pools a la vez. Entonces ha hecho un rol hacia otro sitio. Y creo que la Biblia era pool de ultra secreta también. Por algún motivo. Y te ha hecho una pool de ángel. Si no, no me lo explico. Pero vamos. Podemos entrar aquí, por cierto. Entra Isl con el de full. Vámonos, Geto. Uy. A veces me confundo contigo. Coño, ¿y esto? ¡Oh! Getardo. Venga. Y secreta. Y las secretas, ¿eh? Que no sirve de nada, pero bueno. Podemos irnos sin gastar el de full realmente, ¿eh? Mira aquí. ¿De gastar las secretas o no? Vale. Se está poniendo interesante la partida. Con lo que está saliendo de momento. Aquí no había vida azul, ¿no? Me he equivocado. No, no había vida azul. Vámonos. No. Lo que sí que tengo que intentar es buscar la super secreta. A ver dónde está. Vale, a ver si entra aquí con el de full. Entra normal y salimos con el de full. Es lo que quería decir. Vale. Salgo con el de full. Ahí está. Me confundo contigo, te lo juro, ¿eh? Me está costando. Vale, píllate eso. Yo tengo un coso de cuy. Ah, no. Si estás a tope ya. Yo tengo un coso de cuy. Conor me está en la cara. Eh... Sí, lo de la vida. Que no te sirve de mucho. Eso era un vida para arriba y ya está. Pero bueno. Buah, verás cuando me maten y tengamos que reiniciar el boss por culpa de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? De hecho, ya tengo un objeto de whoopi curioso. Cuidado. No hubo cuidado. De acuerdo. Voy a entrar. A ver qué me dan. ¡Coño! ¿Y este boss? Ah, no. Claro. Porque los keepers se le cambiaban por otra cosa, ¿verdad? Tenía un mod que... No sé cuál es. Solo sé que he puesto algo. Tiene toda la pinta. Me suena haber puesto algo. No recuerdo el qué. Algo habrá cambiado. Voy a poner una bomba aquí y pon tú otra ahí. Que tengo el trinquet este, pero no me acuerdo qué hace. El trinquet hace que cada moneda que pilles tiene un 50% de probabilidad de que te dé dos. Has visto cómo me sé el juego, ¿eh? Otra cosa no sé. Manos no tengo, pero conocimientos tengo un rato del juego, la verdad. ¡Joder! No me lo está poniendo fácil, ¿eh? No me puedo llevar la tarjeta de débito. ¡Basta! Son demasiadas activas. No puedo. Mira, ¿me voy a llevar esto? ¿Seguro que no quieres que me lleve yo la tarjeta con lo que tengo de las monedas? No. Bueno, aunque podríamos utilizar la tarjeta, más bien. Más que llevarla, utilizarla. Ahí está. Coge tú la moneda. ¿Cuántas eran? No me acuerdo ya. Creo que eran 41 realmente. Pero tienes que comprarlo igual, así que creo que te quedas a uno. Bueno, cómpralo y voy a buscar. A ver si lo encuentro. Espérate. Vale, sí. Efectivamente era 41, así que nos falta una sola moneda. Hay que encontrarla. A ver dónde se ha escondido. Cuidado. ¡Uy! Vale. Ahí está la moneda. Ok. Ahora espérate. Vamos aquí. Y utilízalo. Y a ver qué nos da. Hostia, te quequis. Eso es para ti, ¿eh? No lo uses. No que te veo venir. Ahora sí, úsalo. ¡Vamos! Vidito azul. Llévatela. Llévate una... Ah, bueno, claro. No podemos hacer nada mal. Pues llévatela tú, por si acaso. Pues espera. Ahora pillamos esto, así, moneditas. A ver. Una sola. ¿Y esta carta qué es? ¡Oto Hugh Ground! Hostia, pues llévatela. No sé qué. De Moon. Es como... Te da como una especie de... De strength. Como una Magic Moon Run supertocha. Y te vuelve mucho más grande. ¿Podemos utilizar esta? ¿Está cargada o descargada? No, eso está descargado. Ah, ¿está cargado? Ya, pero no puedo... Y Jess Mother me ha dado. Sí, te da un ítem, eso sí. Lo utilizo y... Es un ítem de mierda, pero no puedes comprar la vida azul esta. Vamos a ver si podemos pillar un poquito más de vida. Un poquito más de... Coño, me saldrá. De monedas. Dos monedas solo. Con dos monedas me vale. No creo que vayamos a romper el juego. El juego a punto de ser roto. Madre mía, Reyk, no me dejan las moneditas y luego soy yo. Pues qué pena ahora haberte pillado el shotspeed, de verdad. Mira, a ver. ¿Moneda? Ahí estamos. ¿Y esto qué es? A ver. Tough class, dale. Vale, tenemos cuatro ahora. Vente para acá. Chicos, la cosa de que me voy a pinchar con algo, ¿vale? Para arriba. Ahora cada uno pilla una vida. Pilla esta. Utiliza la carta. Vida. Por mí vale, ¿eh? No la quieres tú. O lo roleo. Todo. Bueno, la pillo. Llévate el cruque antes. Vale. ¿Tú quieres vida? Seguro que no quieres tener yo. Sí. Vale, pues llévate la vida. Y yo roleo esto. Ah. ¿Ha re-roleado el pedestal? Sí, ha re-roleado en el pedestal. Lul. Y esto es... ¿Otro libro? Otro libro. Claro. Me falta uno para Bookworm, creo. Y me faltaría otro para rolear ahora. Voy a hacerlo. ¡De infinito! Ah, mira, y esto. Claro. Ahora sí, Bookworm. Me llevo algo más de vida. Me llevo esto para acá. Quítate el cruque y llévate el de infinito, si quieres. Y esto creo que te daba rango. La muñeca de arriba. Y... ¿Y no te ha dado la vida? No, claro, porque está como raro. Vale, entiendo. Eh... Utiliza entonces el de infinito con el... Control. Con el control, sí. Con el control puedes cambiar y puedes rolear también estos ítems, si quieres. Con un D6, normal. Ese. Este. Sí. El cronómetro. Vale. Está chachi, ¿no? Sí, yo tengo menos de esto. Y esto sobre todo por carga de batería. Llévatelo. Mierda. Un poco tarde. Vale, llevamos dos Hugh Crown. Tenemos aquí un The Moon. ¿No hemos ido? Ahora sí. Mira todo lo que había aquí. Claro. Y estaba al lado, encima. Vale. Cuidado. Vale, pues me llevo este Hugh Crown. Pues yo creo que literalmente ahora me plantas en... En Blue Baby y me lo hago. Tal y como vamos. Con el Hugh Crown y con todo lo hacemos. Al final has acabado con un dado. Es que de verdad. La cosa era que te llevaras el dado. Sí. Yo de verdad, este tío. Siempre que le digo, píllate lo que quieras, absolutamente siempre se pilla a Isaac. Ahí está. A lo mejor nos tenemos que haber ahorrado el dado. Yo tengo. Para intentar buscar la supersecreta. Tengo dado. Vale, doble ítem. Uno es suerte. No tenemos nada de suerte. Y lo otro... A ver, ¿aquí qué hay? Hostia, objeto de Guppy. Espérate. Que esto le vamos a sacar provecho. Espérate. Vale, esta pata de Guppy. Mierda, la tendría que pillar yo. Fuck. Yo tendría que pillar esta pata de Guppy, pero al pillarla... Digo porque es mi segundo objeto de Guppy. Pero al pillarla, me jodo porque pierdo la vida roja. Pues lo tengo que hacer igual. Sáquate tu vida, entonces. No puedo hacer nada con esta. Utiliza la pata de Guppy y ponte un montón de vida porque ahí fuera hay más vida. O sea, claro. Usará. ¿Más? Sí, usa más porque ahí fuera hay vida. Y rezo porque aquí... Ah, te quiere llevar esto que es daño. Es bastante daño. Por si quieren pagar la vida. Si no, no. ¿Y lo vas a dar al dado? No. Nada, no. Es por si aquí hay suerte y no se cierra. No se cierra, vale. Pues me llevo esta vida. Ahora sí. Entro de nuevo. Pillo la de esta de Guppy. Y ahora sí, me pillo un montón de vida. Vale. Y ahora que tenemos aquí lo de los dados, le doy dado y esto es daño. Esto es daño y tienes tú menos que yo, llévatelo. Y esta es una marca que te da daño, velocidad y también te da vida. Así que si quieres me lo llevo yo, si no te lo llevas tú. Pilla. Creo que te devuelve dos de vida negra, no sé. Pilla tú si quieres. Yo, venga. No sé cuánto te da, pero una sola. Bueno, da igual. Y no tengo más dados, así que ahí se queda. Uy, se queda todavía abierta, manda huevo. Me falta una sala, pero está a tomar por culo. ¿Sabes lo que te digo? Yo me voy. Llévate eso si quieres y nos vamos. Ah, mira, debajo había vida. Y más rango para ti y más suerte y más vida. Vámonos. Joder. Yo no quiero mismaxear, de verdad. Basta a mí el pisito, ¿eh? Oye, pedazo de piso que nos ha tocado, sinceramente. Pero yo no quiero estar mismaxeando. Estoy triste. Gracias. ¿Todo tuyo? La pena es el shotspeed que tienes, tío. Ojalá nos tocara la máscara de bebé. También te digo, normal que nos pongamos a rolear y salgan buenos objetos todo el rato porque tenemos el sacredor y ya solamente con eso todos los objetos que vayamos a pillar son buenos. Entonces ya la run se ha roto en el momento en el que me ha tocado el sacredor, por rerollear la biblia, que ha sido súper random eso. A ver qué hay aquí. Diplopia, tío. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué está pasando? Mira, esto para... Ahí está. Esto para cargar más cargas de los dados, para tener varias a la vez. Diplopia. Diplopia con un dado, con dos dados de reroll, de pull y con todo. Yo de verdad no quiero hacer mismaxe el juego automáticamente dos segundos después. ¿Esto es mamá? No, todavía no. Vale, pues no tenemos segurado ir al pacto, así que... ¿Quieres buscar la super secreta? Sí. Joder, de verdad que pena lo del shots beat. Lo único creo que te puede salvar es Eves Máscara o la cebolla esta o algo así. Pilla, pilla. Pilla, hombre. Pero ¿por qué no pillas esto ya y nos íbamos? Hola. Ahí. Vámonos. ¿Esto qué? Vaya. ¡Tiers! ¡Hombre, gracias! El que va con uno versus el que va con cuatro. No puedo pillar más. Es que estoy a tope ya. Lo que necesito es un poco de vida ahora. Y me falta un objeto de guppy. A lo tonto. Debería entrar en la Curser Room. Solo por si acaso. Deberíamos entrar aquí. Espera. Ven aquí. Te dan tíarse a... No, tíaz lo da. A ver, ¿entra? Entra y sal. Sí, porque tú tienes un montón de vida. ¡Coño! Sí, voy a llevarme porque tú estás a... ¡Hijo puta! ¿Gupi? Nada. ¿Gupi? Nada. ¿Gupi? Nada. ¡Cabrón! Sal tú, anda. Pues ya está. Buscamos la... No estará aquí abajo. ¡No lo sé! ¡Qué grande es el piso, coño! Ahí estaba abajo. Si tuviera wafer, todavía me pinchaba. Una seta. ¿Quieres...? Creo que te da rango, de hecho. Me suena que te da rango esta. ¿No? Te da velocidad y rango, puede ser. ¿Pero para qué aquí le oye más rango ahora? ¡Ay, calla! Que estás con el... Se me olvida. A mí tampoco me sirve, pero bueno. ¿Lo doy con el mío? No, porque lo gastas. Esto sería para librería. No lo sé, porque esto puede ser pool de cualquier cosa. Así que, bueno, lo voy a dar igual. ¿Te querías dar uno con el tuyo? Le doy yo. Un libro. Úsalo. Bueno, digo, píllalo. Hostia, claro, el dado creo que se te recarga ahora. Vale, ha tenido suerte. De nuevo, librería. Mira, el tete. Un pet. Todo tuyo, si quieres. Hombre, cómo no. Vale, pues ya estás a tope. No era muy óptimo, pero ya estás a tope. Y ahora... Bueno, vamos. ¡Hala! Son dos, ¿eh? Recuerda. Ahí está. Dios mío lo que pegamos. Entre una cosa y otra. Joder. Falta que toque technology y te den un multiplicador de daño gratis. Porque sí. Porque daño tenemos. Vale. Little geese y otra jeringa. No sé si te servirá lo de la jeringa. Yo llevo una. Por eso. No sé si te contará. Píllala. Y eso lo miraré luego. Y aquí... ¡Ah! No son objeto de gupi, no. A ver, tenemos un cojín y medio de dados. Yo tengo el mío, si quieres. A ver. A ver si sale gupi. Gupi. Le doy. Espérate. Voy a dar yo. Y luego tu roll va a ser aquí en esta pool. Voy a probar por si acaso hay algo bueno. Pero seguro... Vale. Esto es una jeringa para ti, ¿eh? ¿La pillo esta? Sí, llévatela. Yo te iba a decir. Sí, y te falta la última, sí. No, pero si tengo tres. No, tienes tres jeringas, pero esta no te cuenta. La primera no te cuenta. Verdad. Si quieres, píllate esta y te pillas Spoon. ¿Qué hacía Spoon? Que no me acuerdo. Te da daño. Venga. Ahí está. Spoon y te da daño. Vale. Y esto es Abaddon. Abaddon es muy bueno realmente. Estoy por llevármelo. Como veas. Porque me va a dar... Me lo voy a llevar, ¿eh? Ahí está. Y me da más daño. Vale. A ver, no ha sido mala. No ha sido mala. Hostia. ¡Bien! Le voy a dar esto que es de pool de boss. Esto es más daño. Si quieres, llévatelo tú. No, ok. Yo tengo un montón, ¿eh? No sé dónde ha salido tanto, pero... Y esto, pues... Son tiers. Venga, va. Tiers y un corazón de estos. Vale, pues voy a pillar aquí la vida. Vamos muy bien, ¿eh? Me da esta cosa. Vámonos. Y luego llegamos y roleamos la polar. Me falta un objeto de gupi. Y tú tienes el dado cargado. Si hay algo ahí, lo podemos probar. Por eso te decía antes, los tres hitos podían haber yo tirado el dado mío. Ya, pero también quería que me gustaban más esos ítems. Entra tú. Entra, entra. No, no hay ítems. ¿Esto qué es? Devil Inverso. No me acuerdo lo que hacía esto. Ay, mira, Chariot. Perfecto. Vámonos. Y una sala de pincho. Yo, de verdad, el juego me está hablando. Me dice cosas. ¿Contará como pool de ángel las partes de la llave de esto? Si cuenta como pool de ángel, triunfo. Yo creo que sí. Pero es que tengo que sacar los ángeles también. Aquí, mocos. Llévatelo. Es muy bueno. ¿Qué? Ahí está. Booger. No sé qué es booger. Vamos, que son mocos. Esto se llama mocos. ¿Vale? Booger. Booger. Vámonos. Llévate eso, que yo no puedo. A la más llave. Joder. Vaya barbaridad. Lo que llevamos, tío. De daño y de todo. Eso te convierte en azacel. Gracioso. Azacel al cuadrado. Pues como recuerdo cuando rompía el arrunco en la máquina de la tienda. Te lo juro. Cuando me tocaba una bomba amarilla y me liaba. Comprar cosas. Qué feliz era. ¿Esto cómo iba? Pues todo es aleatorio. Estrellita. Sopa de estrellitas. Estará aquí. Llévate tu veste si quieres la moneda. Ya que estás pidiendo tu más monedas que yo. No, esto no es aquí. Aquí, a ver. No, tampoco. Aquí. No, tampoco. Joder. ¿Dónde coño está? ¿Aquí arriba va a estar aquí? No creo que esté aquí, pero bueno. A ver. Son más caras. Me sobran ya las monedas. ¿Dónde está la super secreta, colega? Vámonos, que yo no puedo volar. ¿Iba a estar aquí arriba? Tiene pinta. ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? Me voy a quedar sin bomba. Tampoco. ¿Aquí? Ahí estaba. No va a haber objeto. Esperable completamente. ¡Hala, vámonos, Dope! No pregunto. No quiero. Entiendo que tienes tus... Son dos patas. No, ¿verdad? Creo que no. Creo que esto no lo duplicaban. Joder, cómo se nota que está ralentizado todo. Me cago la leche. Vaya pedazo de objeto. No, Rick. Hazlo por tu salud. No. Son mucho voz y mucha cosa. ¿Quieres llevarte todo esto? A mí me da igual. Vale. Esto es... Piensa que tenemos... Esto te viene a ti bien. Cuatro dados. Este de aquí te viene bien porque te baja el shot speed. Ahí está. Shot speed down. Un poco, pero bueno. Y esto es daño. También viene bien. Llévatelo tú, coño. Si yo ya voy sobrado de daño, a mí no me hace falta más. A la ONU. No había más ítems. Es que salen buenos ítems. No puedo hacer nada. Es que salen buenos porque tenemos el sacredor. Podríamos rejardar... Estrellita. ¿Quieres que rejardemos ya los ítems que sean buenos? Yo, de verdad. Y la bomba troll, ¿dónde está? De hecho, te hubiera venido a ti muchísimo mejor la Polaroid por si te pegan pegarte a Melee con el daño que tienes y todo. Porque tienes tanto el círculo como el Moms... El Yes Mother. Y tienes un... Hostia, no te va a caber. Me cago la leche. ¿Qué es? Secreta. Esto es secreta, sí. Luego es Veg... Hostia. Dos objetos de secreta. Y tenemos una batería grande ahí. ¿No querrás tú hacer rol? Yo le doy si quieres. Le doy con el mío. Ah, con el tuyo. A ver qué sale. Bueno, está bueno. ¿Y de secreta a qué se iba? De secreta a Vegar. ¿Y de Vegar? Y luego de Vegar, Battery Bagger. Digo, Vegar. Voy a tirarme todos los dados. ¿No? Joder, con el tema de las baterías. ¿Por qué haces dos? ¿Bombas? ¡Sais Fly! Es que era esperable. Eh, llévatelo... No, me lo voy a ir a baño. Yo lo quiero, yo. Yo para siempre, yo. Yo nunca tengo nada. Ala, adiós. Triste. No había una batería arriba. Sí, una batería aquí. Voy a probar a ver qué más me dan. Joder, una dice. ¿Pillo mío? ¿Pillo de la miota mía o solo de la tuya? Bueno, sí, sí, cárgalo. De hecho, hazlo tú mejor. ¿Pilla tú, no? No, no, tú. Tú, 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 tú. Para que siga avanzando. Y que demos la vuelta. Espérate, ¿dónde estamos ahora? A ver, estamos en Secreta. Luego Vegard, Battery, Bomb. Y esto es Key, Vegard. ¿Y te podía dar una Key, Vegard? Pero eso creo que al final era por el ítem que salía, ¿no? Por la pool del ítem. La pool del ítem donde salía, sí. Y el Key, Vegard, te puede dar una safe flight. Me suena algo eso, ¿eh? Y después de esto, da Golden Chess y Gooden Chess. No es para tanto, ¿eh? No son tanto error. Prefiero que tires el dado tú. Dale. La doy. Epic Fetus. Le das tú mejor que... ¿Y cómo funciona eso exactamente? Yo tendría que pedirte perdón, la verdad. Porque yo creo que va haciendo hora. Porque ¿cómo funciona esto? Pues funciona así. Ah, es el... Hostia. Es el bombón. Pero esto se utiliza para hacer así y saltarte los pisos. Para romper las puertas. Toma, y también para romperte la crisma. Gracias, ¿eh? Y pensaba que iba a salir Princeton, la verdad. Pero bueno, dame un momento. Ahí está. Con permiso, me llevo los dos. Que me van a hacer falta. Bueno, en la otra run te maté yo con el IPK. Que en esta te maté con el este. Cuidado. Vale, hay una. Ahí va la otra. Ahí estamos. Y la de abajo. Ahí había vida azul. Lo he visto. Esto, esta de arriba también te da... No, no te había vida azul. Ah, qué pena. Y me lo llevo yo, te lo llevo... Vale, tranquilo. A ver, por aquí. No hay. Y a ver, por aquí. Tampoco hay. Pues no quiero seguir. Hostia, no le hago nada con esto. Con lo que tengo no le hago nada. Coño. ¿Ya se ha muerto? Qué rápido. Pues esto es más daño y esto es vida. Tenemos un montón de edad. Eh, y sale la de esto. ¿No quieres el primer Lizkrader que hay? Venga. Ah. Tira yo dado. Tira dado. A ver si sale algo de Guppy. Míralo. ¡No puedo pillarlo! Sí, sí puedo pillarlo. Si tú te pillas este objeto y te quitan la vida roja... Madre mía. Yo sí puedo pillar a Guppy. Y ahora soy Guppy. ¿Me sirve de algo? De absolutamente nada. Pero me hace ilusión. Eres un gatito con sombrerito. Eh, vale. Tiro el rol aquí. De Demi llevaría a Demon Vegard. Y de Demon Vegard a Curse. Y de Curse a Shop. No me quedan muchas buenas pulls ya, eh. Estoy por... A ver, ¿es esto de aquí o lo de afuera? Prefiero rolear lo de afuera, eh. Aunque me prefiero llevar esta vida. La verdad. Vale. Y eso es daño. Que no es pa' tanto. Yo le daba caña ya con los dados. Voy a hacer rol. ¡Joder! La rocatrita. La rocatinte. La rocatinte. Claro, porque esta ha sido de... Claro. Ha sido de Secret Room. De boss a Secret Room. Claro. No. Sería muy bonito pillar esto y que saliera luego soy milk, ¿no? Sí. Ojalá. Pero bueno, llévate tú, Robbottom. Yo no puedo. Ya lo que me faltaba a mí. A ver cómo foca esto. Y esto de secreta pasa a Vegard. Así que no creo que le vaya a dar mucho uso. Pero bueno. Ah, es verdad. Recargaba. No me acordaba de eso. Bueno, pues se quedan esos dos ítems. Tengo una batería por ahí, ¿no? Vamos a ver. Sí. Tengo una batería por ahí abajo. ¿Es verdad el pacto de demonios que se quedaba al pedestal? No me he fijado. Vale. Batería. Ahí está. Es para una sala más y te carga el otro lado. Sí, el otro. Vale. Tengo ahí los dos. ¿Y ahora qué íbamos a hacer roll? No me olvidaré. El del boss. A ver. Claro, están estos dos. Y ahora... Escalera de Jacob. Pero que dejen de sacar cosas de la puta batería. Me cago en dios. Ya. Escalera de Jacob. Llévatelo. Tuve que decir que no. ¿Seguro? Sí, llévatelo. Alguora. Y esto es... Claro. Pues esto ya son sinergias de bombas que no me sirven. Esto es de bomb Vegard. Y luego después de esto va a Key Vegard. Key Vegard es bueno. Esto no te hace sinergia con... ¿El qué? Es verdad. Si yo voy con bombas. Calla. Me he olvidado. Yo me puedo llevar las dos bombas. Calla. Esto es bomba teledirigida que no sirve de mucho. Y bomba que se pegó. Realmente no me sirvía de nada. Acabo de darme cuenta. No va a hacer ninguna diferencia. Bueno, sí. Dejo mierda en el suelo. This is my kingdom. Eso sí. My kingdom come. Eso o estás jugando el Splatoon. También. A ver quién gana. Miras no sea una mezcla de las dos. Vaya. Una persa. ¿Esto qué es? ¿Vold in chess, no? La percha es... La percha de qué era. Creo que es Treasure. Eso, que no me sé yo el nombre de la sala. Ah, ahora vuelo. ¿Yo por qué vuelo? ¿Qué pillo yo para volar? ¿No pillo nada? No sé con qué vuelo ahora, la verdad. Esto es Treasure. ¿Cuál era el ítem de ángel que te hacía volar? Sin más. Eh, mira. Vida y lo otro. Seguro que no quieres seguir roleando. Es vida y daño, pero... Si quieres roleo más, pero vamos. De hecho, esto cuenta como ángel. Si roleo, creo que sale demonio. O yo, o sí, o demonio. Bueno, demonio ya tienes el guppy. Podemos intentar buscar algo, Chachi, de ángel. De ángel. De ángel dudo que podamos conseguir algo. Pues la pool está jodida de ángel. O sea, si lo utilizo con el mío, no sería de ángel el ítem. No, no. Rerolea dentro de... El dado como tal, rerolea en la propia sala lo que es. Tú puedes sacar cualquier ítem y rolea con el valor de la sala. O sea, si tú utilizas un vegar, un niño de estos que le dan monedas en una sala secreta y te da una de estas de carne, si lo reroleas te puede tocar una R. Aunque sea una de estas de carne. Entonces, aquí si tú reroleas, rolearía en la pool de la sala esta, de la sala rara esta. Y si yo reroleo, me puede dar un objeto de demonio. O un de cien. Yo no lo voy a pillar. A mí no me pide. Yo no sé qué hace el de cien. El de cien te cambia absolutamente todo. Hostia. Te cambia la build, te cambia los objetos del piso, te cambia todo. Esos son todos los dados a la vez. Vuelvo a cargar la sala con el de siete. Estrella no me sirve. Así puedo cargar esto. Yo tengo el dado este y al final estoy utilizándoselo con el de seis. A lo mejor le podemos sacar más partícula de más. Se quiere utilizar otro, pero es que el de seis es el más fiable de todo eso. Sí, pero yo es que del resto no lo sé. Está el eternal de seis. Y tienes el de cuatro también para cambiarte toda la build, pero con un rock bottom. ¿Para qué? ¡Joder! Vale, tío. ¿Esto qué sería? ¿Esta zona qué sería? Esto es de ángel. No, esta zona es crawl space, pero no creo que haya una pool de crawl space específico. A ver. No, no hay una pool de crawl space aquí para mi dado. Digo, este objeto contaría como objeto de ángel. Entonces, si le roleo, sería uno de demonio. Y no sé muy bien qué haría con esto. Pero esto sigue siendo de ángel. Le doy yo al mío si quieres. No, esto sigue siendo de ángel. Puedo sacar un objeto de demonio. O puedo sacar un albandaje que me dé bastante más vida. Con suerte. Los dos tenemos igual de suerte. Si quieres me lo llevo yo, si no, te lo llevas tú. Como veas, yo estoy agarrando el cuchillo con el tete. Pues llévate la vida si quieres. El albandaje es muy bueno. Este era el de full. ¿Qué? ¿Es un tel uno? ¿O XD? Tarde, claro. Ya tarde. En la carta del uno se puede romper el juego con ella, pero ya hemos hecho las cosas. Y amistades. Sí, y amistades también. ¿Aquí no sería fácil encontrar la supersecreta? No lo sé, Dope. No he mirado todavía lo que me queda de piso. A ver. El bomb beggar te da el key. ¿Esto no me dará un ítem? Bueno, o cualquier cosa del bomb beggar, que tampoco me quejo teniendo en cuenta mis inergie. Ah, pues sí, sad bombs. Dale. ¿Esto entonces es brimstone? No, ¿no? No cuela, ¿no? No, pero son dos. A lo mejor, ¿por qué no cuenta con...? Bueno, es que debería contar como bomba normal. No sé, yo sé que no tengo brimstone. Entonces, y esto hace lo que hace las bombas. El Epic Fetu carga lo que hace la bomba. Pero si tuviera brimstone, serían bombas de brimstone. Pero como no es brimstone al uso, Azazel tiene como una especie de disparo propio. Azazel intenté a Azazel. No sé si Azazel en concreto tenía el disparo propio o era... El intenté a Azazel, pero este no me carga el brimstone. Cuidado. Vaya, me di yo. Vale, ahí. Y ahora arriba. Vale. Tengo una sidefly, realmente no debería de moverme de aquí y la mato. Vale, se ha muerto. Qué pena. Más grande. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Arriba o abajo? Da igual. Pues para abajo. Si eres tú el que quiere pagar con la poca vida que tenemos... Mi culpa no es. Au. Ahí. Que nunca vamos por abajo. Es por cambiar. Au. No me he visto a mí mismo. En fin. No me acuerdo que son dos, que tiro dos de estos. Si tuviera cuatro me iba a reír, la verdad. Falta vida por un tubo, eh. Cuidado. Aquina. Ahí. Wooden chest. Esto que es Burkano. Y esto, el tower inverso. Y esto, el Emperor. Ojo. Uy. Ojo. Espérate. Que me da un poco de miedo ahora. El Dry Baby. No es malo. Y esto es vida. Me lo voy a llevar con permiso. Y esto... Vale. Si quiere, vamos al Emperor, pero perdemos un Hugh Crown. Ni puta idea de lo que has hecho. En plan, sé lo del Emperor, pero lo demás yo no. ¿Que no? Ala, ha tomado por culo las pools. Con esto yo creo que no va en broma. Yo creo que con Explosive Diarrea, one shot ya vas a... Eso es lo que no esperaría haber escuchado nunca. Vale. Ya. Creo que como ya tenemos la mitad del piso explorado, voy a guardarme el Emperor. Y te quedas tú con el Hugh Crown, por si acaso. Que no sé que es la carta de ese que tanto te gusta. Sí, está rota. Espera, 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 espera. Llévetela. Un boss transitorio, por lo que veo. Y aquí está Satan. Vale. Son full health. Aquí no habrá... No, ahí no puede estar. Pero puede estar aquí abajo. No, tampoco estaba. ¿La damos una sala más a la izquierda? Para cargar tus dados, o...? No tengo nada para cargar los dados. Bueno... Venga, va. Cárgatelo. Para cuando llegue yo. Allí, sí, venga. Y ya está. Y ahora, pues... Pues ya está. Tres, cuatro... Pongo la bomba y le cargo otra. Vaya. Esa no la mató, pero esta parece que sí. A ver ahí, el Seiren. ¿Lo mato con esto? No. Casi. Tengo... Recuerda que tengo la mosca. No soy fly. Vale, con cuidado. Tiene el poder de las estrellitas. Y falta este. Cuidado. Uy, justito. Vale. Voy a llevarme con permiso esta vida. Y nos vamos. Y a ver qué me encuentro. Podemos hacer un pacto. Podemos re-rebelear todo esto un montón de veces con todas las alas que hay por aquí, ¿no? Ya. Esto, claro, es que tenemos caos. Y caos. No me acordaba. Tenemos caos. C-section. Llévatelo tú. Sí, le vas a dar tú mucho más uso. Mira ahora. Ahí está. Qué pena no tener esto, tío. ¿Quieres tirar el del mío? Sí, quieres tirar el del tuyo. A ver qué hay. Esto, con esto tira dos. Pero claro, no puedes pillarlo. Bueno, si yo hago un pacto, tú sí. Pero es que te mueres. Tampoco nos vale la pena. Nada. Lo leo. La Holy Crown. Te quedas uno de vida. Ya. Me quedo uno de vida. ¿Pregas con el otro? ¿Hm? ¿Pregas con el otro? ¿El último? Venga. Placenta. Pues nada. ¿Listo? Sí. Vale. Tírate el Hugh Crown. Ahí estás. Bueno, vaya tarea. Dime qué mirando. Suelta el mando. Definitivamente un gameplay. ¿Qué pena? No haber podido ir a Megasatán, la verdad. Pero bueno. En fin. Eso ha sido el Cascade Dice. La verdad que está súper interesante. Me esperaba algo mucho peor. Por como lo leí. Bueno, me esperaba algo normalito. Pero la verdad que está muy bien el ítem. Me ha gustado, sinceramente. Así que nada. Espero que lo hayáis pasado bien. Un día más aquí con nosotros. Recordad que estoy subiendo vídeos de Pokémon. Bastantes, de hecho. Y que me está gustando mucho. Y que me lo estoy pasando muy bien. Que podéis ir a verlos. Y nada. Un abrazo. Y hasta el siguiente vídeo. Digo yo. ¡Hala! Adiós, Dope. Nié. Nié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!